Y el variegado que ya se está reponiendo, ya me va a empezar a echar hojas, sé que no es lo mejor que le pude haber dado, ahí tengo unos retoñitos, pero pues fue lo que le pude dar ahorita por todo esto del chinicui que les decía, a ver si ya después le puedo comprar un macetón más grande o desocupar uno de los de barro que tengo ahí. Después de este otro lado tengo esta rosita que igual reprodujo mi mamá, ahí también tengo otro geranio que ese es más rojo quemadito, ese otro que es como el que está en la ventana que les digo que siempre florece. Esta rosita que es miniatura, estos otros que también ya se están reponiendo y aquí hay un huequito y es de esa pobre rosita. Mira, se me rompió ayer, fuimos al tianguis y no sé qué pasó, cuando regresamos la maceta era de barrito, era de un recuerdo de flores, yo nada más le hice un hoyito y ya, ya estaba viejita la maceta, esas no aguantan mucho la humedad, pero no sé quién la tiró. No sé si fue un perro, no sé si fue un perro, un gato, el chamuco, sabe, pero aquí está, miren ahí se ve todo el desastre que hizo y pues ya, a ver qué pasa después. Por este otro lado tenemos otra hoyita con muchas plantas, ahí tiene una pitallita, más perritos, estos cactus orquídea que son rojos. Creo que este lo conocen como Dizocactus Akermani, es rojita, está súper bonito, ay pinche perro. Ya bajó un poquito el sol, ahorita ya va a estar mejor la iluminación, me metí a comer y pues yo creo que estuvo bien. Ya me había desanimado de terminar de grabar hoy, pero yo creo que sí, sí termino. Y bueno, estábamos aquí en esta ollita, también tengo ahí escondido un calanchoy que se le cayó una hoja y ahí creció. Y con la novedad de que pues traje mi chacharita esta porque no sé por qué razón se empezó a encharcar. Y yo creo que se taparon, como la tierra estaba un poco compactada, ya con las tuerquitas ya no dejó el paso del agua, entonces la vacié, le vacié el agua y la traje para acá. Bueno, la dejé allá y mi mamá la acomodó aquí. Aquí también tengo unos bulbos de alcatraz negro, nada más que como la trasplanté, estaba en una ollita súper chiquita, lo trasplanté y ya no quiso nacer, pero ahí siguen los camotitos. Y bueno, ahí está la entrada, ahora vamos de este lado. Esta enredadera me fascina. Miren qué bonita está, es un caracolito. Está súper bonita. Si estuviera en el piso me daría unos racimotes, pero no tengo espacio, de nuevo. Cuando tenga espacio lo primero que voy a hacer es sembrar esta, en una pérgola o en algo. Porque se va a ver bien bonita. Y al lado tenemos estos perritos. Ahí también hay otra pitaya. Acá abajo hay una gasaña. Esa es blanca, la otra de ahí es roja. Esta es una salvia. Parece... No sé cómo le dicen, gamosita o algo así. Está muy suavecita. Esta es cómo le gusta el colibrí. Aquí tenemos otro chirito manzano. Mi plantita de romero. Otro sedum. Aquí tengo un cactus que este lo rescaté porque estaba todo pisado. Me lo traje y ya dio hijitos. Una lavanda. Este otro geranio francés. Mi escalancho es blosfeldiana. Este es rojo. Están muy bonitos. Luego también les hago un video de ese. Más lavandas. Perrito. Mi cactus que más me florece. Todos los años. Es mi disocactus a kermani. Igual que ese. Es rojo. Está bien bonito. Pero se tupe y da unos flores sonolones. Ya cuando florezca se los enseño. También aquí tengo otros malvones. Ese es el api blossom. Ese es naranjita. Este es rosita como salpicadito. Aquí le decimos apastillado o jaspeado. Este de color melón. Perdón por la luz. De verdad ya cuando pueda conseguir una cámara. Este otro. Ah miren. También tengo aquí estos floripondios. Que ya también les estoy preparando un video. Que querían que les hiciera de un floripondio. Y miren. Tengo de tres colores. Este es rosado. Este de aquí. Se diferencian porque esta está más peludita. Este de aquí es blanco. No trae flores ahorita. Este es blanco doble. Y acá tengo el otro. Ese palo grandote. Es el amarillo. Ah pues de hecho así tiene flores. Miren. El amarillo. Este como lo siguen las abejitas. Y de este lado. Tengo. Antes de pasar a los árboles. Tengo este otro geranio. Que crecen muchísimo. Aquí les da el sol de la tarde. Y están súper felices. Y como los protege el árbol. Los protege el arbolito. No les tira sus flores. Ahí tengo. Este. Este está bien bonito. Miren. Este es el que hicimos una mata a fuerzas. Y parece que ni siquiera sintió el cambio. Luego tenemos este trastón. Este trastón. Este pastelón de calanchoes. Antes de que hiciera mi canal yo. Estos calanchoes. Estaban muy apretados. Estaban bien muertos. En una cazuelita. Entonces les quité su raíz. Los clavé. Los esquejitos. Bien apretados. Y vean como crecieron ya. O sea. Así los sembré. Bien apretados. Y estaban bien secos. La hoja se veía bien quemada. Y ahorita ya retoñaron. Tiene como medio año que los cambié. Y vean que bonitos se vinieron. Los calanchoes. Rifan. De este lado también tengo esta sábila. Que esta es una. Una aloe saponaria. Me parece así. Algo así. Este es. Este es bueno para. Para comer. Pero hay otro que está mejor. Este está. Es como más chiquito. El otro es más grande. Ahorita les enseño cuál. Y pues ya terminamos aquí. Con la entrada. Con todas estas que están aquí. Ahora les voy a enseñar. Las de las escaleras. Y primero tenemos a. La doña rana. Que le subí una foto de ella. A mi instagram. Si quieren vayan a verla. Estaba bien chiquita. Y mírenla ya como creció. La sembré este año. Y creo que le encantó. A las. A las tres plantitas que puse aquí. Les encantó la ranita. Puse esta crásula. Que. Se me va el nombre. Si si es. Este. Se me va el avión. No sé si si es capitela o no. Pero. Pues bueno. Es. Es crásula. Luego también tengo este. Que es un. Sedum. Rubrotrictum. Perdón. Es que tiene un huevito de un gusano. Que se las come. Y odio. Se lo voy a quitar. Ya. Ya lo aplaste. Y también tiene. Este. Que es un. Grapto sedum bronce. Que la verdad. Me tiene. Feliz. Aquí se lo comió un gusanito. Por ahí si. Ya no creció del centro. Pero. En si este es muy bonito. Después aquí tenemos. Un sedum. Que se me olvida también su. Su nombre. Aquí en México vulgarmente la conocemos como siempre viva. Este. Florece amarillito. Muy bonito. Aquí tengo este. Que es un. Árbol de la abundancia. O portulacaria afra. También tengo al lado. Un senesio crasicimos. Con un epazote. Aquí tengo otro epazote. Y un malvón ahí. Este. Senesio serpens. Que es el resultado de una poda. De uno que está ahí arriba. Ahorita les enseño cuál. Y este. Angry Beard. Que me tiene muy muy feliz. Era una alcancía. Y mi hermano lo. Le intentó volar el. El seso para. Para hacerlo maceta. Pero se le pasó la mano. Y lo quebró. Entonces ahora lo volvió a pegar. Y pues siempre si terminó de maceta. A ver cuánto nos dura. Aquí también tengo un graptosedum bronce. Miren que sanito se ve. Este si no se lo han comido para nada. Y está muy rojito. De este lado tengo. Cactus orquídea. Luego les voy a hacer un video de estos. Este. Este. Y otros que tengo allá. Los pedí por internet. Ahí les cuento mi experiencia. Luego tengo esta rosa. Que es amarilla. Junto con un chile manzano. Que está colado ahí. Otros cactus orquídea. Estos son rosas. También de este le subí una foto a mi Instagram. Otra rosa. Y otro chile colado. Esa es mejorana. Esa es muy. Una muy buena especie. Para la carne. Si la quieren utilizar. Se las recomiendo. Esta crásula. Campfire. Otros chiles. Aquí tenía un jitomate. Pero. Ya pasó a mejor vida. Porque pues ya estaba viejito. Más cactus orquídeas. Este cactus. También es orquídea. Pero nunca me ha florecido. Lo encontré el año pasado. Allí he tirado en la calle. Todo seco. Y mirenlo. Ya revivió. Y está súper bonito. Luego también. Tengo ese geranio chino. Un cactus cacahuate. También ya le subí una foto a Instagram. Ya me floreció. Un nopalito. Luego acá arriba tengo. Una lantanita morada. Un cactus órgano. Otro nopal. Manzanilla. Otro perrito. Una cheflera. Mis azucenas. Que también les hice un video ahí. Si lo quieren ir a ver. Cuando las sembramos aquí. Parece que ahí van. Ahí la llevan. Miren. Al lado. Tengo esta gardenia. Que. Ya tiene varios años conmigo. Nada más que no sé qué le pasa. Desde que la compré. No ha pasado de ahí. Y pues yo creo que voy a optar por comprar un enraizador. Porque. Está. Muy chípil esa planta. Luego ahí está. Esta también la rescate. Me la encontré en un terreno baldío ahí. Era de una regla floral. Y mírenla. Ya la enraicé en agua. Y. Qué bonita se vino. Ahorita estoy esperando a que retoñe. Apenas está terminando de enraizar. Ahí tiene unas plantitas. De perrito. Y un jito. No. Un tomate ahí de. Colados. Luego están mis santurios. Una cuna de Moisés. Que me regaló mi abuelita. Una cuna de Moisés. Que me regaló mi amiga Brenda. En mi cumpleaños. Brenda te amo. Mi palo de Brasil. Este lo compré en el tianguis. Pasó un señor. Yo estaba comiendo gorditas. Pasó. Los vendía a raíz desnuda. Nada más así. Tenía como tres raíces. Y me costó diez pesos. La verdad fue una ganga. Porque así como está ahorita. Los llego a encontrar aquí como en. Unos ciento veinte. ¿Cuánto sería ciento veinte? Unos. Espérenme. Serían aproximadamente unos seis dólares. Y pues. Seis dólares. A medio dólar. ¿Ustedes qué prefieren? Medio dólar, ¿no? Yo también. Una ganga. Aquí están mis santurios. Mi cola de marrano. Mírenlo. Ya. Está creciendo. Nada más que los pinches pájaros. Le mordieron la puntita. Y se le voló. A ver si. Si no sale tan cucha la flor. Luego tengo los demás santurios. Todos ya traen hojita nueva. Ay, la lona. Ahí está mi. El hecho nido de pájaro. Mi. Gerbera. Aquí es donde les digo que subí mis geranias. Para que no les pegara el agua. Y este cactus lo acabo de subir. Porque igual. Están pereciendo por el agua. No sé si recuerden que este lo trasplantamos. Como no tiene mucha raíz. Pues está pereciendo un poquito. Luego ya también tengo unas pitallas. Que pronto las vamos a podar. Para este. Hacer cositas muy bonitas. Luego les enseño. Y no sé si recuerden aquí. Que fue donde grabé mi segundo video. El de los santurios. Les voy a enseñar que tengo adentro. Aquí es el hogar de mis santurios. En invierno. Porque como saben. Donde vivo. Si caen heladas. Y. Aquí tengo mis violetas africanas. Que estas. Todas estas las reproduje por hoja. Luego les hago un video igual de esas. Todas mis violetas. Y allá tengo otras. Es como mi centro de enraizado. De reproducción. Porque aquí este. Está muy calientito. Déjenme les muestro. Ya que salimos desde acá. La vista que tengo. Desde este ángulo. Vean nomás. El celbón. Que tengo. Allá adentro. Se ve muy bonito. A mí me gusta mucho ver mi jardín. Desde este ángulo. Y desde la ventana. Déjenme. Voy para allá. Nos vamos a teletransportar. Uuuu. Ahí no enfoca. Listo. Ya nos teletransportamos. Desde este ángulo. También tengo. Una vista. Súper bonita. Ahí se ven muy bien. Las dalias. Uy. Qué bonitas se ven esas dalias. Los chiles. Mi magnolia. Uy no. Vean. No más. Los chiles manzanos. No dejan. Ver nada para abajo. Por eso le gustó mucho a mi orquídea que tengo ahí. Ah. Miren. Qué hay ahí. Ahorita en edición les hago un zoom. Para que vean. Qué bonito nido. Ahí hay un nidito. Miren ahí. Uuu. Y bueno. Hemos llegado a. El lugar más esperado. Mi madriguera. ¿De qué lado quieren empezar? ¿De este lado? O de este lado. Yo creo que de este lado. Esta es la entrada. Aquí les había grabado ya esto. Donde está el don Diego de noche. Y aquí están las escaleras. Venimos de acá arriba. Y bueno. Vamos a entrar aquí. Tengo mi sección de suculentas. Y. Mi bote. Donde echo agua. Para. Regar mis plantas. Creo que no les había dicho. Pero yo para regar mis plantas. Utilizo el agua de un pozo. Que tengo ahí adentro. Hicieron mis papás. Hace como. Como dos siglos. Ese pozo. Y pues. Hasta aquí llega la manguerita. Y pues ahí sale. Nada más que ahorita en temporada de lluvias. No lo ocupo. Y miren. Aquí tengo estas. Creo que igual ya les subí un video. No. Una foto en Instagram. De estas maravillosas plantas. Ahí por si las quieren ir a checar. Aquí tengo este. Este es un sedum. Este florece amarillito. Y este florece rosita. Y ya necesitan un trasplante. Nada más que los tengo aquí en este bote. Porque guarda agua. Y así no los tengo que estar regando a cada rato. Porque. Como ya requieren un trasplante. Se me secan súper rápido. Y pues aquí tengo este. Senecio radicans. Que se me rompió. De otra plantita. Que tengo aquí. Encima de él. Ahorita se las enseño. También tengo aquí unos aloes. Este aloe. Este es el que les digo. Que sirve para comer. Y es el que más utilizan para hacer productos. A base de aloe vera. Es el aloe barbadensis miller. Este aloe. Que es el que se come. Bueno. El que es más. Que más aporta en la nutrición. Es el de flor amarilla. Ese es el bueno. También tengo esta otra. Que también se me olvida su nombre. Esta es de las. De las flores que huelen como a pedo. Luego aquí tengo una corona de. De Cristo. Otro pasote. Unos. Esquejes de geranio chino. Que saqué. Este es un perrito. Esta es una. Lirio de agua. Me parece. Me lo regaló mi madrina. Aquí tengo otra crásula. Que es. Esta es la mamá. De la que sembramos en la señora rana. Y vean. Esta está como rojita. Y la otra está verdecita. Y eso que a la otra le da más sol. No sé por qué. Luego aquí abajito. Tenemos esa cola de zorro. Que sale en un video. Igual del sed de un burrito. Un. Agapando. Ahí hay un helecho. Esa maceta está colada ahí. Siempre viva. Unos rostachis. Esta crásula. Que ya me va a florecer. Luego también tengo esta otra crásula. Otra variedad de sábila. Esa cosa que no sé qué es. Me la regaló mi tío. Una huehuetito bonsai. Unas piñas. Una prímula. Una planta llamada velo de novia. Mandarinos desde semilla. Cosmos. Alcatraz amarillo. Creo que este es hinojo. Creo. No sé. Lo encontré en la calle. Creo. Hay quien sabe. Este calanchoe marmorata. Este también. Este me lo agencié de la calle igual. Este otro calanchoe. Este sí lo compré. Este es la mamá de los que están allá afuera. Luego. Ya aquí en el área de suculenta superior. Tenemos. Primero. El senesio radicans. Que miren que. Padre. Está creciendo. Le gustó mucho aquí. Le encantó. Necesita una maceta más grande. Pero no. He encontrado macetas colgantes. De tamaño tan grande. Y ahí están los otros cactus. Orquídea. Que pedí por internet. Una gasteria. Una echeverría acetosa. Allí tengo otro hijo. Un sedum kimnachi. Mi casuelita. Otro orostachis. Ese es una graptovería. Fred Ives. Ese es un graptosedum. Darly sunshine. Otra graptovería. Otra graptovería. Un sedum clavatum. Una graptopetalum mcdougaline. Cola de zorro. No me acuerdo. Un sedum rubrotictum. Ah ya me acordé. Un pacifitum glautinicaula. Algo así. Un garambullito. Que también es recogido. Es este. Rescatado. De la muerte. De la sequía. Ese ya estaba roto. Y mi mamá lo recogió. Porque ya estaba bien chupado. Y ya lo trajo aquí. Y miren que bonito está. Un sedum adolfi. Este. Mamillarias. Estos son. Cactus globito. No me acuerdo. Cuál es su nombre. Un. No sé. Pero es oxigona. Su apellido. Otra mamillaria. Otra mamillaria. Un cactus viejito. Mis arbolitos de jade. Ya los tengo que transplantar. Una. Graptopetalum. Superboom. Mi siempre viva. Bueno. Uña de señorita. Estos. Que están bien bonitos. Miren. Me florecieron. Este cactus. Que es un familiar. De las euforbias. Luego les paso el nombre. Igual les voy a hacer un video de ese. Y. Por último. Esta. Echeveria pulvinata. Está bien bonita. Tengo otra grande allá. Luego está este. Este cactus. Que florece hermosísimo. También les subí una foto en mi Instagram. Es un. Selenicerus hamatus. Está bien padre. Consigan de este. Está una florezota. Esa. Florece enorme. Es más grande que mi cabeza. Luego ahí tengo más lavandas. Esta es una. ¿Cómo se llama esta? Magnolia. Más cactus. Esta historia continuará.